La, la, la... Es un neurótico. Un neurótico. No hay otra explicación. Papá. Este es un asunto entre él y yo. Lo peor de todo es que no se puede hablar con él. No se puede, no se puede. Él no acepta, no acepta ningún argumento. Es increíble la facilidad con que cambia de actitud. Estoy segura que ya no me ama. No, eso es imposible. Roberto, todo es posible, mamá. Ayer yo era su gran amor. Y hoy soy un amor. Una mujer vulgar que lo traicionó. Tienes razón, papá. Es un neurótico. Cancelar una boda dos días antes es un irresponsable. No piensa en nadie. Todo gira en torno a él solamente. Pero tú no puedes hablar con él, ¿no? No, no puedo. Bueno, no serviría de nada. Él no escucha. No escucha simplemente. Él está muy tranquilo. Él está muy sereno y muy seguro. Que todo eso lo vio. ¿No será un pretexto para... Para librarse de mí? Después de todo lo que él y yo... Hoy en la mañana me desperté bien. Y en un segundo me acordé de todo lo que había pasado. Dios mío. Yo todavía no puedo creerlo. Es increíble. Todos los planes. El gran amor. Todo se acabó. Está enfermo. Estoy segura que él... ...habría sido capaz de dar una gofetada a un puñete. Marilu, ¿no hay alguna manera de arreglar eso con él? Teo, yo hice todo lo posible. Pero es que esto no puede ser así. Puede ser, papá. Roberto es un dios. Él lo sabe todo. Él juzga a las personas. Él mata a la gente. Y se deja llevar por eso. Le hace perder la cabeza a las personas también. Y nos quedamos los tres aquí. Esperando. Esperando que él algún día despierta. Yo ya hice mi adicción. Desde niña. Ay, Dios mío. Dios mío. Qué injusto es el destino. Dios mío. ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo se va a acabar? Pero, ¿por qué, Estela? ¿Por qué tenía que pasar una cosa así? Es exquisito esto. Mira, los motivos reales. Eso lo sabe solamente Roberto y Lía. Pero, ¿cómo te las estás arreglando con todas esas imitaciones que ya estaban repartidas? Mira, gírate un problema. Un trabajo espantoso. Y la vergüenza. ¿Qué vergüenza? Cancelar un matrimonio a última hora. Yo no me fijo en esas cosas. ¿No te fijas? No, porque resulta que yo tengo muchos problemas. Entonces no me puedo estar preocupando del problema de todos los demás. ¿Te vas a quedar a comer, linda? Uy, claro que no. Después de este té yo no voy a comer nada. ¿Por qué? Solamente para avisar a la cocinera que le eche un poco de agua a la sopa. No, no te preocupes de la sopita. Ligerito voy a tener que irme porque Raúl está muy solo. ¿Sí, eh? Ajá. ¿Y por qué hoy no estás trabajando? No, mi hijita. Está de vacaciones. ¿Y los negocios? Fernando se está encargando de todo. ¿Te vas a separar? Bueno, como Amadeo se fue de la casa. Pero él no me ha pedido la separación. Ay, ¿y tú crees que iba a volver? No sé. No te descuides, Estela, porque seguro que él encuentra a otra. Nunca las mujeres le habían dado tantas facilidades a los hombres como ahora. Pero tú, ¿tú crees que Amadeo está tratando de conseguirse otra mujer? No. No creo. Estoy segura. Ode, no seas maldita. No, lo que pasa es que yo soy realista. Tengo los pies sobre la tierra. Amadeo es un hombre joven. Tú, Estela, por favor, tú le estás dando demasiada libertad. ¿Tú crees? Por supuesto que lo creo. De repente, él prueba una... una fruta diferente. Le gusta. Y está perdida. No es lo mismo un melón común y corriente que un melón de una deportación. Yo te lo digo. Tú deberías tratar de solucionar esto disimuladamente. Pero, Amadeo... Es tan sencillo. Te han quitado de huella, ¿no? Eso ya lo sé. Bueno, entonces... Pero ellas están vivitas y coleando, mijita. No había pensado en eso, ¿te gasté? Estoñita. Debería haberse quedado en la cama. Tienes fiebre. No, que me aburro estar ahí adentro sola. Perdiste el día, ¿no? Sí. Qué rara esa gripe que usted tiene, mijita. Porque tiene fiebre, pero no tiene el pecho apretado, ni tose. Al final fue esa Flavia la que te dejó con fiebre. Ay, esa Flavia es una estúpida. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Vos a ir a la casa de Teresa? ¿Con fiebre? No, si ya se me pasó, ya. No, no, no. A ver, mijita, píles un ratito. Ya con esas cosas. A ver. No, no, no. Está con fiebre, Tori. No, no puede. Mamá. ¿Un hombre mayor se interesa por una? ¿Cómo cuánto mayor? ¿Qué? Eh... Un poquito menos del doble. Sí. Sí se interesa, pero... se arriesga que le dé un tremendo dolor de cabeza. Ay, esto de que Teresa estudie de noche nos está alterando todo el horario de las comidas. para nosotros muy temprano. Y ella se tiene que ir sin comer. Bueno, bueno, pero que coma cuando vuelva. ¿Y qué más dijo mamá? ¿Quién? Bueno, ¿quién va a ser Estela? Bueno, ya te conté todo lo que dijo. Ay, te sacó todos tus defectos al aire. Sí. Es muy natural en ella. Mira, tiene, tiene, tiene mucha fuerza. ¿Entiendes? Muy, muy, muy peleadora, ¿no? A mí lo que me extraña en esta casa es que nunca pasa nada. Aquí nadie discute y nadie insulta. Bien buena. No hay motivo. Bueno, pero es que Estela insulta sin motivo, mamá. Ay, tiene un genio. Mira, maravilloso. ¿Qué? Tiene personalidad, mamá. Tiene personalidad, es una mujer brillante, siempre viva, con mucha garra. Con mucho de menos a mi Mesalina. ¿Mesalina? Bueno, Mesalina, es que yo la llamo Mesalina a veces. Es una cosa entre nosotros dos. Ay, mi Mesalina es una santa, mamá. Yo no conozco ninguna santa con ese nombre. Bueno, es que no existe ninguna santa con ese nombre, mamá. Ah. Mamá. ¿Qué quiere hacer de nosotros, mamá? ¿Hace cuánto tiempo ya? ¿Qué? Bueno, que estamos separados. Ay, hijo. Tres o cuatro días. Tampoco. No. Me parecía un ánimo. Ay, 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 qué día. Hola. Hola, Toñita. Hola, Macy. ¿Cómo está? Bien. Oye, ¿qué andas trayendo en ese bolso? Ropa para cambiarme. Hola, hija. ¿Cómo está? Ah, sí, a día que no venía de noche. Sí, me pegué una escapadita. Le voy a decir a alguien que me lleve al cine hoy día. ¿Ya llegó? No, no, no. No ha llegado todavía. Puedo ir con ustedes. No. ¿Usted está con fiebre? ¿Por qué no está en la cama esta niñita, oye? ¿Estás con gripe, poñita? Sí, pero no es nada importante. Muéstrame lo que tienes ahí. No, no, no. ¿Me lo vas a ver cuándo me lo pongo? Oye, ¿y te vas a pintar? ¿Pero mirarte? Bueno. ¿Te vas a poner cara de artista hoy? Ah, ya empezó, papá. Ya, no lo infles. Está hecho un guaso. ¿Guaso? Porque me gusta la belleza al natural. Uy, eso es porque ahora eres un viejo decrépito. Claro, decrépita será todo. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Nisa. Hola. ¿Y Teresa? Teresa, te están preguntando. ¿Y ahí está la escuela? Claro, sí. Ahora estoy tomando clase. Oye, ¿por qué estás con esa cara? ¿Qué cara? Parece que te hubieran chocado. ¿Usted no lo cree, verdad, Ana Agustín? No he visto a Teresa en todo el día. Ay, en todo el día. Si no la dejan ni a sol ni a sombra. Bueno, pero pareciera ser que la luz y la sombra desaparecieron con ella hoy día. Oh, ¿por qué? Ahí anda con su hermanito querido. Ahora uno ya no puede verla. Fue la hora de almuerzo a su casa. ¿Dónde está mi Teresa? Almorzando en las condes con hermanito y compañera. Ahora vuelvo, ¿puedes ir al trabajo? ¿Dónde está? Ya se fue al colegio. Bueno, claro que si Teresa estaba trabajando y estudiando ahora va a ser bien difícil, ¿no? Difícil para mí, difícil. No, yo digo para ella. Señora Alcira, usted no sabe nada. ¿No le dejó algún recado para mí? No. ¿Dónde está Luis? Todavía no llega. No. Es que ahora ella está haciendo una vida social muy intensa. ¿Así? Claro. Que don Amadeo por aquí, que don Ricardo por allá, que doña Flavia. ¿Quién es esa Flavia? Sí, es una niña que quizás anda ahí también con ellos para conquistar a don Ricardo. Ay, no digas eso, Julio. Hola. ¿Cómo te dirías, Julio? ¿Qué mato es esa Flavia? ¿Qué mato?